La arena, la isla, el otro pescado. ¿Cómo va a venir un solo desverguito? Que nadie bota. Porque ahí todos se van a hacer cuando dicen a bota. Ya vienen las votaciones, ¿verdad? Ya vienen. Pero ¿cómo vamos a hacer los otros partidos? ¿Debería? A ver si va a quedar. ¿Usted cree que quedan ustedes? No se sabe. No se sabe quién va a quedar. Porque ahí los partidos van a ver solo un pleito. A ver si no lo paga. A ver si no lo paga. A ver si no lo paga. ¿Cómo va? ¿Usted va a ir a votar? ¿Cómo va a ir a votar? ¿Cómo va a ir a votar? ¿Alejos? Un pendiente. ¿Prende? No gana pirata. Ya ganó. Ya ganó. Y hoy, ¿sabe? No gana. Porque es bajo. Está agarrándolo abajo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale? va a venir para los colegios a mi me toca la feria pero Rosita, como vea usted el país? usted no venga cambiando? esto va a cambiar el tiempo con alegras, con alegras, con alegras pero ya está con el bonito el maíz no venga hoy no venga se muere fíjate que se viene fruto para andar allá yo quiero la comida de los hermanos a veces los hermanos llevan ratas en la comida ya me gusta así rata rata ya comí es que yo comí usted ya comió? ah? ya comió? ahorita le vamos a dar para el muerto gracias le va a dar a mi hijo ahí también gracias le va a dar también dinero aquí también me ha perdido aquí estamos gracias hoy estamos un tiempo jodidos viene un problema una pobre chaval de San Marco como venía estoy hecha mierda venía estoy apoyada venía como fuera carne estos problemas yo les digo pelear un hombre no es fácil mejor pelear en uno mismo para el hombre no no sé serla pura mujer es que esto nosotros tenemos unos problemas que vienen y se van vienen y se van esos problemas de donde vienen a veces el hombre es casado es acometido y uno va a enamorarlo hay que respetarlo jugar vaya mi esposa es fuerte yo este domingo me cumplí 5 años de sortera gracias froteta eso la canción va y 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